Y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC rechaza las acciones coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. Pronunciamientos similares se dieron en la UNASUR y el ALBA. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC actualmente preside Ecuador a través de un comunicado rechazó la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC reiteró su preocupación ante la insistencia de Estados Unidos en aplicar sanciones unilaterales contra funcionarios venezolanos. Ramón Torres, ex embajador de Ecuador en Venezuela y actual embajador itinerante en temas estratégicos, destaca la importancia de ese pronunciamiento en defensa, dice, de la democracia en la región. Los límites y las virtudes que la democracia en Venezuela tienen deben ser resueltos a partir de más democracia, de diálogo y de cooperación, no con acciones de inestabilidad, no con intentos ocultos de golpes de Estado, no con un boicot y una guerra económica. El comunicado de CELAC defiende también el principio de no injerencia. Insta a cumplir el compromiso de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado, en respeto a los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. De hecho, las sanciones unilaterales que el gobierno norteamericano adopta afectan al pueblo y al gobierno venezolano. Al comunicado de CELAC se suma el pronunciamiento de UNASUR y de ALBA por la unidad regional y el respeto a la democracia en Venezuela. Por eso es que UNASUR, de manera tan importante, ha activado mecanismos de diálogo y de cooperación con Venezuela. Eso no puede ser desconocido, no debe ser desconocido, porque lo que interesa es una comunidad de Estados democráticos que respeten los derechos humanos, que respeten la institucionalidad democrática. Se hace necesario, dice Ramón Torres, abrir un espacio de diálogo con Estados Unidos, sin imposiciones de injerencias para tratar los temas de América Latina y el Caribe en un espacio de respeto. Romel Garzón, Gama Noticias.